Música ¿Qué tal amigos? Me he parado para que veáis como se está poniendo el día Fijaros por allí como viene Creo que nos vamos a mojar De todas maneras traigo el chubasquero por si acaso Se supone que hasta las 12 no llueve Y tendríamos dos horas para poder entrenar Vamos hasta allá al fondo ¿Veis? Allí hay una sierra Por detrás nos meteremos Hay unos recorridos muy chulos de sub y bajas Allí vamos a ir que quizás no haga tanto aire Porque hace bastante aire Y si llueve igual nos reguarda la ramita Bueno, seguimos sumando ¡Vamos! Ya estamos en la zona que queríamos llegar Llevamos casi 15 kilómetros Con 300 positivos Una zona bastante técnica Una antigua zona militar Entonces vamos a estar un poquito por aquí Y en cuanto pueda me bajo los manguitos Porque aquí ya sobra todo Estamos subiendo, ¿eh? Se nota, ¿no? Vamos al lío Ya llevamos un ratito Una horita y media más Un poquito menos Para acabar el entreno de hoy Está siendo muy divertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleu! 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 Vamos a bajar de la bici para enseñaros la cueva. Fijaros, ¿eh? Aquí no se ve... Ha hecho alguna hoguera. ¡Ostras! Las ortigas. Te das la pierna y no veas. ¡Como pica, mamá! ruta acabada y ahora un poquito de yogur griego con plátano y canela nos lo zampamos, vasazo de agua porque al final ha hecho calor y nos vamos a dar un paseo con Cassia me da tiempo a echar un paseo de 40 minutos después de las 2 horas y cuarto que hemos hecho de bici nos vamos a poner fuerte con este ratito que hemos estado con Cassia acabamos el entreno quiere correr con la gente y quiere ir a correr con ellos pues nada seguiremos sumando ¿quieres correr o qué? ¿quieres correr o qué? seguiremos sumando y mañana espero poder ir con esta jodida al campo es lo que quiere, correr ¿quieres correr? ¿quieres correr?